Tuvimos invitado a una carrera de la última del año que se hizo en Mercedes, que son categorías muy parecidas a las que estamos corriendo en Peñalol de Bulne, y bueno, asistimos. Fue el auto también de Esteban Gondra, y bueno, la verdad que nos gustó muchísimo el circuito, un circuito que se va muy rápido, no se rompió, se hizo solamente un pozo en la final de la recta, donde estaban el frenaje de todos los autos, pero se giró muchísimo y, bueno, nos vinimos contentos, así que la decisión mía es ir a correr el año que viene a esa zona. ¿A Esteban le fue bien en una de las finales? Bueno, a Esteban sí, también le fue bien, él tuvo que largar último porque estaban peleando el campeonato, entonces, para no interferir con los que estaban peleando el campeonato, lo largaron último, y tuvo la suerte de ganar a la carrera, iba muy bien el auto de él. ¿Cómo es? ¿En dónde es el trazado? Con respecto a los que estaban corriendo habitualmente ustedes, ¿cómo es? No, la verdad que el circuito, ya te digo, el dibujo es muy lindo, se va muy rápido y, a diferencia de la zona esta, es una tierra más firme, un poco arenosa, el único inconveniente que hubo es que dos o tres autos se rompieron los parabrisas porque levantaban algunas piedras muy chiquitas, pero bueno, a esa velocidad, bueno, se rompe el parabrisas. Bueno, pero la verdad que nos gustó mucho, el predio está muy bien preparado, con sombra, baños, y bueno, la verdad que nos gustó. ¿Es el único trazado que tiene en esta categoría o hay varias ciudades? No, antes se corrían con Carán y Tirizarado, se hacía en la fecha, pero últimamente, en los últimos dos años, se están haciendo todas las fechas en el circuito del Trébol, que es muy parecido a lo que pasa en Bulne, de ocho corrimos ahí en Bulne, así que en eso no cambiarían nada. Bueno, es decir, a esta reunión del 9 ya está descartado que vayas para sumarte a la Bulnense, o sea que vas a ir a la reunión del 10 aquí en la vecina provincia. Sí, no, a Bulne ya habíamos decidido, yo había decidido no correr más ahí por el tema de que las cosas no se hacen bien y bueno, uno va a disfrutar, no pasamos los ratos, así que lo que notamos es eso en San Luis, nos pareció más familiar, hubo toques como en todos lados y va a haber siempre en las carreras de auto, va a haber toques, pero se hablaron de otra forma y todos se volvieron contentos a casa, ¿no? Bueno, por supuesto de que también vamos a esperar a ver la resolución de los demás pilotos, porque ustedes charlan mucho, están juntos en el taller, trabajan juntos, así que bueno, se acompañarán también. Bueno, sí, a Esteban le gustó muchísimo, Nico también no fue con el auto, pero fue a ver, para ver cómo era todo el tema, también le gustó muchísimo, aparte el tema de los costos, cuando acá en Bulne nos estaba contando una inscripción 1.050 pesos, allá pagamos 450 pesos para correr y dimos mucho más cantidad de vueltas, porque se hacen tanda libre, entrenamiento, dos finales, se dieron casi 40 vueltas, cuando acá en Bulne estamos dando con final y todo 16 vueltas. Bueno, a esperar entonces esta reunión y después les dirá cuándo comenzará el campeonato. Sí, ahora tenemos que, los van a convocar para ir a la reunión de pilotos y mecánicos, que ahí es donde vamos a tratar de sacar todas las dudas del tema reglamento, porque tenemos que acomodar los autos para ir allá, no es el mismo reglamento, pero bueno, desde esa reunión sacaremos las conclusiones, pero seguro el auto mío va a estar presente en la zona de Mercedes. Bueno, muchísima suerte Coco y te acompañamos entonces en el presente año. Bueno, muchas gracias a usted y estaremos en contacto con todas las novedades que tengamos.